Luego de que la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo ordenara al Ayuntamiento de Tulancingo a remunerar económicamente al trabajo de 10 delegados, el Gobierno Municipal interpuso un recurso ante la Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para tratar de revocar el fallo. Bueno, sí interpusimos un recurso legal ante el Tribunal Electoral para que sea turnado a la Sala Regional Toluca del Tribunal Federal Electoral. Tenemos por ahí tres agravios, uno de ellos ya te lo acabo de comentar, el principio de exhaustividad que no fue desde nuestro punto de vista completamente abordado. El otro es que causa o causaría un agravio en caso de materializarse esta sentencia, causaría un agravio al presupuesto, bueno al erario público que es un bien superior porque tendríamos que dejar, tenemos que modificar todo nuestro presupuesto de egresos y dejar de ocupar el dinero en obras y en cosas de utilidad y sobre todo de los servicios que prestamos y que estamos obligados a prestar como municipio que están en el 115 de la Constitución para poder solventar los gastos de estas personas, bueno el recurso que nos están pidiendo que se les otorgue a esos delegados y subdelegados. El último agravio que interpusimos es que si bien es cierto el artículo 35 de la Constitución que los magistrados estatales señalan para fundamentar y motivar su sentencia, dice en su fracción segunda que todo ciudadano mexicano tendrá derecho a votar y ser votado y a ocupar el cargo para que sea designado y que este cargo tendrá el carácter que la ley designe, no hay ninguna ley, no hay ninguna norma con ese rango jerárquico de ley, ni la Constitución, ni la ley orgánica, ni ninguna otra que estipule expresamente que los delegados son servidores públicos, entonces el Tribunal Estatal estaría haciendo un ejercicio de acción legislativa, lo cual consideramos que no es del todo correcta y ese sería nuestro argumento principal en el Tribunal Federal Electoral. En días pasados el alcalde informó que no ha habido respuesta de la Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin embargo dice que vale la pena defender la postura del municipio pues está hablando de un costo-beneficio muy alto cuando se habla de pago a delegados, pero asegura que serán respetuosos de las autoridades jurisdiccionales y en caso de no conseguir que se revoque la sentencia estarían analizando de dónde va a mover el recurso para hacer estos pagos y más adelante, ya con calma, analizarían qué es lo conveniente para Tulancingo en el tema de delegado en los años siguientes. Para cubrir el pago de los 10 delegados, el municipio tendría que invertir una cantidad de 36.962 pesos al mes, lo que al año representaría un gasto de 443.592 pesos. El alcalde informó que de concretarse el pago a delegados podría haberse afectado varios servicios básicos como alumbrado público, recolección de basura, seguridad pública e incluso, dijo, podría recortar personal de la presidencia para poder cubrir el gasto de la remuneración económica de los delegados. Por su parte, el jurídico del municipio informó que si bien los delegados pueden estar sujetos al sueldo, pero no estarían gozando de otras prestaciones laborales. La relación laboral, según la doctrina laboralista y la misma Ley Federal del Trabajo, que no les aplicaría, pero que es analógicamente lo más cercano, dice que tiene tres elementos. La prestación de un servicio o de un trabajo, el pago de un salario y la subordinación. En este caso ellos no cumplen con la subordinación porque ellos, al ser órganos auxiliares, no están subordinados al Poder Ejecutivo, ellos tienen autonomía en ese sentido. Entonces, no cumplen con un horario, por ejemplo, entonces no cumplen con todos los elementos de la relación laboral y, por lo tanto, consideramos que no serían sujetos o no tendrían derecho a percibir prestaciones extras como es el aguinaldo, sino simplemente la prestación de una gratificación por su trabajo como lo marca el 127 de la Constitución. Para Periódico Ruta, Juan José Caballero y Celso García. ¡Gracias!